Bueno, nada, buenas tardes. Yo me llamo Javier y aquí tengo a mi compañera Susana, que tiene un poco, bueno, un poco no, bastante la voz tomada, ¿vale? Y le va a costar ahí participar, pero bueno. Bien, nosotros pertenecemos al servicio de prevención y atención al juego y adiciones tecnológicas. Es un servicio que está dentro de lo que es el centro de atención integral a las adiciones y que forma parte de la Concejalía de Bienestar Social, ¿vale? De acuerdo. Es un servicio que lleva trabajando desde hace dos años. La verdad es que aparecimos con la COVID para, bueno, la situación era extraordinaria y lo que es la cuestión tecnológica que nos importa, ¿no? Pues empezó a hacerse mayúscula, ¿no? Los talleres en concreto de la Escuela de Familias Tecnosaludables, pues igual, comenzaron en el año 2021, ¿vale? Con algún taller y luego ya el curso ya ha pasado. Empezamos ya a meter una programación anual y este año, pues ya hoy empezamos con una sesión de mi móvil, ¿vale? O su móvil. Y luego mes a mes, el último martes de cada mes, vamos tocando otras temáticas que tienen que ver con cuestiones con la tecnología, videojuegos, redes sociales, cosas concretas como contrato, planes digitales, contratos para el uso de dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Entonces, hoy vamos a hablar del móvil, ¿vale? Entonces, por eso os pedíamos que tuvierais el dispositivo cerca de vosotras y vosotros porque vamos a ir haciendo prácticas, ¿vale? ¿Ok? Porque este taller se centra en un dispositivo que entendemos que hay que aprender, pues eso, tenemos que recibir una educación digital ya como padres y madres para poder luego llevar ese aprendizaje a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Entonces, si queréis empezamos, ¿vale? Bueno, podemos plantear algunas preguntas, ¿vale? O algunas frases, ¿vale? Que no sé si os pasa o no os pasa, ¿vale? Que es que tratan de buscar, pues eso, o tratan de justificar a veces ciertas posturas de nuestras normas digitales o nuestros usos que hacemos de la tecnología en casa, ¿vale? De acuerdo. Que con muy buenas intenciones intentamos, pues buscar un equilibrio, ¿vale? De acuerdo. Y las tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Algunas como, sí, estoy muchas horas con el móvil, pero menos que mis amigos, hacemos todos igual, ¿no? ¿Ok? Es mucho tiempo, pero lo normal, ¿no? ¿Ok? Esas son frases muchas veces que cuando tratamos de hablar con nuestros hijos e hijas de lo que usan el dispositivo, pues es un poco la reacción, la respuesta que nos dan, ¿no? Como que es algo normalizado, el número de horas que echan, ¿vale? Es un patrón de uso que hacen sus amigos, sus compañeros y compañeras de clase, ¿vale? De acuerdo. Tratan también de ahondar en esa brecha digital con un discurso de, guau, si es que tú no me entiendes, ¿no? ¿Qué vas a saber tú, no? En la tecnología. ¿Qué vas a saber tú de los videojuegos si tú no juegas, no? Entonces, también ese mensaje de, oye, déjame, ¿no? Que yo ya soy mayor y sé lo que hago, que yo controlo, ¿no? ¿Ok? O a veces le pillamos haciendo las tareas escolares y junto, el muevo muy cerca de los libros, ¿no? O los apuntes y te dicen, oye, que es que estoy utilizando una app educativa, ¿no? Y la necesito para buscar información, ¿no? Porque tengo abierto Classroom o el grupo de WhatsApp de clase, ¿no? O generalmente también cuando utilizan el dispositivo por la noche, duermen pocas horas, se levantan cansados, si se levantan, ¿vale? Y, claro, es que muchas veces intentamos normalizar también, decimos, bueno, si es que es la forma también un poco de funcionamiento de estos chicos, ¿no? Que se quedan por la noche y es cuando tienen ese momento para conectarse con sus amigos a través de TikTok, Instagram, WhatsApp, ¿vale? O también la justificación de, oye, le voy a comprar el móvil, ¿no? Y se lo voy a dar porque es que se está quedando aislado, le están un poco aislando sus compis, porque todo ya, cualquier cosa se trata por el grupo de WhatsApp Y parece que si no tienes móvil, como que, pues eso, ¿no? Es que te quedas fuera O justificaciones del tipo de, es que le he comprado el móvil porque así le tengo localizado, ¿vale? Le tengo instalado el geolocalizador y me quedo tranquila, ¿no? Tranquilo cuando va de camino a clase, ¿vale? O también en vacaciones lo uso más porque no tengo nada que hacer, ¿no? Esa justificación de que parece que acaban las clases y ya, ¡guau! Cheque en blanco, ¿no? Podemos utilizarlo por la noche y por la mañana, parece que está el dispositivo en todo momento, en todo espacio del día, ¿vale? Y luego muchas veces que, claro, cuando nos llegan mensajes de, es que tenemos que supervisar o acompañar Dicimos, es que ellos saben más que nosotros, a mí además es que esos juegos a los que juego o esas redes sociales, pues que me parecen un rollo Ok, no me interesan nada, ¿qué pensáis de todas esas frases? ¿Las habéis escuchado? ¿Las habéis utilizado? ¿Sí? Podéis participar, ¿eh? ¿Vale? Hola, buenas tardes Hola, sí Bueno, soy Mercedes Hernández Yo sí que las escucho un día y otro y todos los días, pero bueno, ya llega un momento que, como le digo a mi hija, no me vaciles, no me tomes el pelo Sí Que bueno, que no hemos nacido ayer, aunque tengas mucho dominio, pero más vale que tuvieran dominio en otras cosas, por ejemplo, pues coger un libro, tocar un libro o leer un poquito Sí Y bueno, y esa lucha es una lucha de todos los días Hola, buenas tardes ¿No hay? Ah, sí Soy paloma Y me pasa un poco lo mismo, las he oído y las utilizo O sea, yo reconozco que utilizo el móvil para todo, para leer, leo desde el móvil, cosas de bancos, compras, todo desde el móvil entonces cuando estoy haciendo mis cosas de móviles lo que dices es que yo cojo el móvil o sea, es como yo la regaño porque tiene demasiado tiempo el móvil y ella me está diciendo exactamente lo mismo y yo me justifico entonces es un poco yo creo que estamos ahí las dos en un tira y afloja ¿sí? vale, pues vamos avanzando otra pregunta que nos surge, ¿vale? porque surge muy frecuentemente en todos los talleres que impartimos o cuando hables con mamás y papás del dispositivo y es ¿cuándo es el momento de entregar el móvil? de comprar el móvil de regalar el móvil, ¿vale? ¿qué pensáis? ¿alguien tiene una una solución mágica a esto? ¿vale? os aportamos tres ¿vale? tres posibles respuestas una sería el nivel de maduración de nuestros chicos y chicas de adolescentes otra es la edad hay una edad son los 12 años es la ese momento de acceso al instituto ¿vale? hay una alguna ¿creéis que hay alguna edad recomendada? ¿vale? o el móvil viene un poco como esa entrega como respuesta o es que todos los amigos lo tienen ¿no? esa presión social ¿no? del grupo que parece que si no lo si no dispone de él como que se va a quedar tu hijo aislado ¿no? o porque en el instituto van a utilizar ciertas aplicaciones entonces necesita el móvil para clase ¿vale? o como regalo ¿no? de algún evento muchas veces ¿no? aparece en ese evento como por ejemplo la comunión ¿o no? o la navidad voy a intentar estar atenta al chat y hablo lo que pueda en el chat dice Vanessa por ejemplo dice que según la policía recomienda los 12 años no sabemos muy bien cuál sería el criterio de la policía ¿otros contestáis nivel de maduración? la más sensata sería el nivel de maduración presión social o por edad aquí tenemos contestaciones para para todos los gustos ¿no? y a nosotros nos gusta ¿no? nivel de maduración decís también en mi caso el paso al instituto fue la decisión 12 años que coincide un poco con la edad que da la policía ¿no? nosotros bueno nos gusta hablar del nivel de maduración pero cuando vosotros habláis del nivel de maduración ¿a qué os referís exactamente? ¿cómo valoramos ese nivel de maduración? ¿quién mide el nivel de maduración? dice por aquí ¿cuál es la señal que nos dice hey mi hijo ya está preparado? ¿hay alguna señal a la que tendremos que atender para nosotros evidentemente el nivel de maduración ¿vale? ¿de acuerdo? cuando hablamos de maduración pues explicamos un poco sobre todo porque nos dirigimos a un colectivo que es el adolescente ¿vale? que esa maduración sobre todo se escenifica en dos situaciones ¿no? por un lado vemos que el cerebro de nuestros adolescentes tiene una parte lo que se llama el cerebro emocional ¿vale? ¿de acuerdo? es el que regula las emociones ¿vale? ok el que está súper activado ¿vale? y evidentemente es el que les dispara para tomar decisiones rápidas impulsivas ¿vale? la búsqueda de sensaciones ¿vale? de la incapacidad a veces de demorar pues eso la gratificación ¿vale? ok es por lo que generalmente realizan actividades con respuestas inmediatas ¿vale? de acuerdo y luego está y ese sistema está súper activado hablamos de la liebre ¿no? una liebre es pues ese animal representado que es rápido ¿vale? intrusivo y luego por otro lado está el lo que es el lóbulo frontal ¿vale? la parte que regula la función ejecutiva la autorregulación cognitiva el que la parte del cerebro que toma las decisiones ¿vale? que es capaz de planificar de llevar a cabo acciones ¿vale? de acuerdo de desarrollar la empatía de ponerse en el lugar del otro del desarrollo de la moral de la moral ¿no? de discernir lo que está bien de lo que está mal de discernir las consecuencias de mi propia conducta ¿vale? entonces esa tortuga que hablamos pues es la tortuga que hay que intentar en la medida de lo posible ir desarrollando ¿vale? ¿de acuerdo? pero que en esa fase adolescente generalmente está inmadura y nosotros generalmente es a lo que tenemos que atender ¿vale? con nuestro acompañamiento con nuestra supervisión con esta educación digital a desarrollar la tortuga para que sea capaz de tomar un poco el protagonismo pues en esa gestión ¿vale? para poder identificar o poder valorar que ese chico tiene esa maduración para poder gestionar de forma autónoma el dispositivo ¿vale? ¿ok? Vamos a colar ahí perdónanos porque hay una diapos que no ha salido pero atentiendo un poco lo que decíais en el en el chat pues cuando el niño puede el niño o la niña es capaz de de planificarse de cumplir con sus obligaciones nosotros hacemos a veces ciertas preguntas ¿no? ¿están preparados para aceptar las normas que les vais a poner con la tecnología? ¿son respetuosos con los demás? ¿creéis que van a cometer alguna acción en contra de otras personas cuando se mueven en la red? ¿o si tuvieran algún tipo de problema serían capaces de comunicaroslo? Vamos a recuperar la diapo ahí está no sé si se ve déjanos un segundín que queremos ponérnosla en pantalla un momentito que nos acaba de fallar la tecnología a nosotros entonces esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todo lo que tenga que en relación con su conducta pero también deberíamos hacernos una pregunta a nosotros y es si le regalo el móvil ¿voy a estar dispuesto a supervisar? ¿voy a estar dispuesto a hacer ese acompañamiento? ¿voy a estar dispuesto a descargarme TikTok y acompañarle para que aprenda a regular el uso? se está colgando me estoy quedando sin voz vale pasa para adelante perdonaros un momento ahí está ¿veis la presentación? ¿vale? perdonadme ¿estáis viendo la presentación ahora mismo? sí ahora sí vale perdón vale pues las preguntas que os estaba haciendo Susana para plantearnos si existe ese nivel de maduración ¿vale? una cosa es la explicación pues fisiológica neurológica de ese desarrollo de esa etapa ¿vale? y otra cosa es ciertos indicadores que tenemos en cuenta nosotros que era lo que decía Susana de respetan las limitaciones de uso del móvil por ejemplo hay espacios en casa sin pantallas sin dispositivo ¿vale? ¿de acuerdo? o cuando por ejemplo en ciertos espacios cuando estáis hablando en familia en vez de escucharte está utilizando el dispositivo ¿vale? ¿de acuerdo? ¿sabe aceptar los límites los límites pues la limitación a veces o ciertos controles que se puedan instalar para limitar el uso de ciertas apps los afecta? ¿sería capaz de poner algún tipo de temporizador a ciertas apps? por ejemplo si utiliza mucho TikTok ¿admitiría una limitación de un tiempo para esa app? ¿vale? ¿de acuerdo? ¿tiene el sentido de la responsabilidad ¿vale? es decir cumple con aquello con lo que se compromete ¿vale? ¿ok? ¿tiene acceso permanente a sus amigos pues eso para que entren o o salgan pues son los de casa y sin ningún tipo de control ¿vale? ¿creéis que en esas situaciones a veces de uso de las redes sociales o de esa navegación que hacen por internet se pueden exponer a ciertas situaciones de riesgo por la forma que ellos tienen de funcionar porque les veis pues que no son no calculan bien los riesgos son muy impulsivos o utilizan el contenido que cuelgan en redes sociales de una forma pues eso con un criterio con un juicio crítico ¿vale? ¿de acuerdo? Tratan de utilizar algún tipo de lo que se llama la netiqueta de una serie de normas para publicar cosas preguntan a otros si pueden colgar fotos imágenes vídeos o información de amigos familia ¿vale? y luego cuestiones que tienen que ver con nosotros porque lo que hemos hablado es de cómo funcionan nuestros chicos con la tecnología pero nosotros estamos dispuestos a aprender a utilizar y gestionar y a gestionar y a configurar el control ¿vale? estamos comprometidos con dedicar tiempo lo que hablamos muchas veces de bichear de parquear ¿vale? igual que hemos dedicado horas a pasar con nuestros hijos en el parque con esa sensación de perder el tiempo estamos dispuestos ahora a perder el tiempo sentándonos con ellos viendo TikTok ¿vale? cuando uno aprende a manejar la tecnología se acerca más a las habilidades que pensamos que ellos tienen ¿vale? ¿estamos dispuestos? pues eso son un poco las preguntas que os tenéis que hacer en el caso de que no les hayáis dado el móvil todavía ¿vale? ¿y qué necesito saber? ¿vale? eso marca el nivel de maduración y ahora ¿qué necesito saber? ¿qué herramientas voy a tener yo? herramientas prácticas para ayudarle a gestionar la tecnología ¿creéis que muchas veces el dispositivo se entrega ¿no? y y parece que pues eso no pensamos que tenga que haber nada a cambio ¿no? y debería de formar parte ¿vale? de pues de nosotros siempre hablamos del plan digital familiar ¿vale? el plan digital familiar que no deja de ser otra cosa que todas aquellas normas dirigidas a a un uso que facilite la convivencia en casa ¿vale? de acuerdo que prevenga los conflictos ¿vale? de acuerdo que establezca en qué espacio se puede utilizar en qué horario se puede utilizar ¿vale? en qué momentos en cuáles son las excepciones ¿vale? de horarios de tiempos ¿vale? para utilizar el dispositivo ¿qué contenido se puede ¿vale? a qué contenidos se puede acceder a qué contenidos no se puede acceder si os preguntáramos si tenéis normas claras sobre el uso de la tecnología en casa y vuestros hijos conocen esas normas ¿qué nos contestaríais? voy al chat alguien dice no no tienen normas o los hijos no las conocen porque seguramente tenéis por ejemplo en una hora de llegar a casa vuestros hijos si salen ¿saben a qué hora tienen de límite para llegar? ¿eso es una norma explícita? es muy difícil poner normas dicen por aquí tenemos normas generales repite la pregunta que se te ha cortado el audio os preguntaba si en casa tenéis normas claras para el uso del dispositivo establecemos horas para apagar el dispositivo establecemos espacios donde se puede o no se puede utilizar el dispositivo estáis algunos comentando que sí que tenéis normas claras pero que vuestros hijos e hijas se las intentan saltar como buen adolescente la pregunta podría ser también esas normas las cumplimos nosotros también como adultos nosotros tenemos dispositivo también hablamos de pues eso que es una norma es un plan digital familiar no es un plan digital juvenil para adolescentes sino es para todos algunos estáis poniendo que sí que tenéis normas aunque ellos intentan saltárselas como la hora límite o que no se puede meter el móvil por la noche en el cuarto o que es más fácil el horario pero más difícil poner una norma de acceso al contenido a veces ponéis también nosotros a veces no damos ejemplo en mi casa creo que de alguna manera ya estáis haciendo una reflexión sobre cuál es la situación de las normas en vuestra casa tenemos claro que ellos van a intentar saltarlas y lo que nosotros también tenemos claro desde aquí os intentamos transmitir es que las normas tienen que ser un conjunto de ellas está muy bien tener una hora de fin de utilización pero eso no es suficiente os ha dicho Javi espacios sin pantallas tiempo límite ponerse estrategias activas de autocontrol filtro a lo mejor para algunos contenidos para que decís una caja para dejar los móviles toda la familia y con tiempos sin uso perfecto eso es lo que llamamos nosotros espacios sin pantalla bien pero la idea es que todo lo que va saliendo aquí es que con todo eso se cree ese plan digital familiar no una norma aislada vale bueno esto podría ser una estrategia para que evidentemente haya una cierto equilibrio en el uso del dispositivo en casa y se puedan solucionar o prevenir conflictos vale de acuerdo el plan digital familiar va a ser una sesión que vamos a desarrollar en un taller en los meses próximos vale y en ese taller pues lo vamos a desarrollar bien un poco los pasos que hay que realizar para un poco concretar cosas y plasmarlo vale pero bueno en definitiva es eso vale de acuerdo comenta la única norma clara es que por las noches los móviles se quedan fuera y los portátiles apagados a detener unas horas concretas durante el día me es muy difícil en vez de poner unas horas concretas podían ser unos espacios o actividades donde no se puede utilizar el móvil porque es verdad que es más difícil decirle de 5 a 7 no lo usas pero a lo mejor es más fácil decirle mientras estás estudiando mientras vas al baño mientras estamos comiendo generalmente los espacios marcan las horas si os dais cuenta porque si generalmente acordáis que en las horas de las comidas o desayunos o las cenas no se usa el dispositivo más o menos van a quedar marcadas por posiblemente las horas centrales vale va a haber momentos muchos momentos sin pantallas libres de pantallas vale y bueno si establecemos por ejemplo la hora de acostarse pues es lo mismo así que casi ya estamos también reduciendo ahí horarios anteriores al descanso donde evidentemente pues facilite que facilite incluso la vuelta a la calma el bajar la activación también cerebral así que faciliten lo que es el descanso los espacios son importantes vale de acuerdo hay veces que con las horas hay más conflicto que con los espacios vale al final también los espacios se pueden justificar las horas es como de 5 a 7 no lo usas y por qué de 5 a 7 no y de 7 a 8 sí pero si el espacio es que mientras se está estudiando se pueden desactivar ¿no? se puede poner un modo estudio o un modo avión ya estamos reduciendo el tiempo de la pantalla generalmente ahí vamos a tener mucho conflicto porque siempre existe por parte de los chicos argumentarios para decir no es que lo necesito necesito el móvil tenerlo cerca porque necesito mirar las tareas o lo que tengo que hacer para el instituto no porque en el grupo de whatsapp están colgando cosas de las que no me he enterado en clase es decir que va a haber excusas numerosas para recuperar el dispositivo en esas horas ¿vale? primera herramienta era el plan digital familiar que son lo que os ha comentado Javi las normas claras de uso de la tecnología en vuestra casa y eso tiene que ser normas para todo el mundo no solamente para ellos ¿vale? que lo que decíamos hay que ser un poco un modelo no les podemos pedir que no usen el móvil en la mesa y que nosotros lo estemos usando segunda herramienta de ese plan digital familiar deriva esta segunda herramienta que es un contrato para el buen uso del móvil vale el contrato para el buen uso del móvil lo que viene a reflejar es bueno es un compromiso por parte del del chico chica adolescente del joven y de los padres y madres ¿vale? de acuerdo porque son compromisos tanto del menor como de la familia ¿vale? y viene a reflejar por ejemplo cuando estoy cuando me entregan en el dispositivo ¿vale? cuando empiezo inicialmente a hacer uso de él pues ¿qué app es qué aplicaciones puedo instalar? ¿a qué páginas web puedo acceder? ¿vale? ¿qué contenido es el que puedo visitar? ¿vale? ¿ok? ¿qué configuraciones tengo que tener instaladas? ¿vale? y un poco ¿qué consecuencias hay? ¿vale? si incumplo ese tipo de acuerdos ¿vale? de acuerdo tienen también reflejado horarios tiempos ¿vale? donde se puede y no se puede utilizar el dispositivo ¿vale? momentos de la semana porque pues evidentemente todos sabemos que muchas veces de lunes a viernes se da un uso al dispositivo y el fin de semana como que parece que hay cierta libertad ¿no? como que de lunes a viernes no utilizamos nada a la pantalla y viene el fin de semana y hay como un superconsumo ¿vale? eso es equilibrado ¿vale? ¿de acuerdo? bien ¿qué hay que hacer? ¿vale? ¿de acuerdo? cuando pues eso cuando finaliza el tiempo apagar el dispositivo ¿vale? sin que por ejemplo provoque ningún tipo de discusiones conflictos ¿vale? ¿de acuerdo? con la familia es decir que estamos anticipando pues un conflicto que muchas veces se produce ¿no? lo de que se van a la cama y se quedan con el estudio en la cama ¿sí? es muy difícil mover al baño vale apagamos el vale es importante también que todo esto ¿vale? dice ¿este contrato suele ser revisable? sí correcto estamos hablando de un documento un documento que va a ser adaptado ¿vale? que un documento que se va a ir ajustando según los chicos van madurando van creciendo ¿vale? ¿de acuerdo? y que no solamente va a tender a ese nivel de maduración sino también a ciertos a ciertas excepciones pues del año ¿vale? del verano por ejemplo que no tiene nada que ver el pues eso ese momento del curso ¿vale? donde generalmente el dispositivo puede distraerles y puede afectar a su rendimiento escolar que el dispositivo en el mes de agosto julio ya cuando están fuera un poco ¿no? del curso ¿no? ¿ok? eso no significa que pues eso que haya una libertad extrema en el uso del móvil ¿vale? así que luego también por ejemplo el tema de las llamadas por ejemplo porque no deja de ser un teléfono que se puede utilizar para contactar con amigos conocidos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces bueno el contrato recoge también los límites de tiempo es cierto que hablamos de pues eso del adolescente y cuando hablamos de de esa herramienta de de llamada ¿vale? generalmente ellos tienden a ser vergonzosos introvertidos o no utilizarla mucho porque eso les expone mucho y como que prefieren se sienten más cómodos con las redes sociales con el whatsapp ¿vale? con mensajes de voz en el whatsapp ¿vale? más que con llamadas pero bueno lo hemos recogido ahí ¿vale? ok luego viene también contenidos que tienen que ver lo que hablábamos de la etiqueta ¿no? cómo hacer las publicaciones qué comentarios meter en redes sociales ¿vale? también si podemos compartir fotos y mensajes de pues eso de amigos de familiares ¿vale? de acuerdo hay que pedir permiso ¿vale? de acuerdo pues es un poco lo ¿vale? si pues este todo este tipo de contenidos pues debería de quedar muy claro ¿vale? cómo comportarnos en pues eso en nuestra navegación en las redes sociales ¿vale? bueno que tiene que ver con los valores un poco de la familia ¿vale? este contrato es individual no va a ser el mismo contrato para un chico que para otro entonces cada familia en función de las normas que ellos generen en ese plan digital familiar va a crear el contrato les pedimos a ellos un compromiso ¿vale? pero también nosotros nos tenemos que comprometer vale y es un poco vienen ahí a hacer referencia que nosotros nos comprometemos también a pues eso a estar cerca a que confieso nosotros si tienes dudas o si en un momento dado has podido cometer algún tipo de error conducta un poco pues que puede ofender a otros pues para solucionar ¿vale? esa situación ¿vale? ok a ver lo que perseguimos es que los chicos y chicas sean autónomos en el uso de la tecnología pero que sepan gestionarlas con seguridad ¿vale? que hagan una gestión equilibrada ¿vale? y hay veces pues pues que tenemos también que comprometernos a acompañarles a escucharles ¿vale? lo que hablábamos antes de bichear o parquear ¿vale? tenemos que dedicar tiempo a estar con ellos y ver cómo ¿vale? utilizan las redes sociales y enseñarles a utilizarlas ¿vale? de acuerdo y entonces ese compromiso tiene que recogerse en el contrato ¿vale? de acuerdo y no podemos exigirles que se comporten con el dispositivo de una forma si nosotros estamos excediendo es decir incluso tenemos un uso problemático también de los dispositivos mal vamos con este contrato si nosotros somos una mala referencia también ¿vale? ok vuelvo a lo de antes ¿vale? si queremos que los chicos maduren si queremos que esa tortuga empiece a tomar protagonismo para que ellos aprendan a gestionar bien los dispositivos nosotros tenemos que dar una referencia buena de tortuga ¿vale? ok lo que os hemos comentado también es lo que os hemos dicho antes que este contrato admite cualquier situación que vosotros creáis que puede llegar a ser un problema o sea de repente hemos puesto aquí que se está todo el día con el móvil y no cumple las tareas por ejemplo las responsabilidades que tiene en casa pues podemos incluir que no podrá utilizar el móvil si no ha cumplido primero las tareas escolares o las responsabilidades domésticas que tiene es un contrato abierto flexible y lo que habéis preguntado antes se revisa con frecuencia para ir adaptándolo a las situaciones que van surgiendo es importante que porque ellos claro se pueden acoger a que no no si es que yo he firmado yo un contrato y no no hay que transmitirle que este contrato se puede revisar en cualquier momento ¿vale? y puede haber pues eso ajustes porque lo que estamos hablando los chicos van creciendo su relación con los dispositivos va cambiando también ¿vale? tercera herramienta si hemos hablado del plan digital familiar de los contratos de uso del dispositivo sería el control parental sería la hora de que cojáis vuestro teléfono vale el control parental y el bienestar digital es una función herramienta que está dentro por ejemplo en el sistema android está dentro de la opción de ajustes ¿vale? y en iphone también en iphone igual vale ok hay algunas marcas de dispositivos que con esto de sus conflictos con google pues directamente no disponen de esta herramienta ¿vale? pero bueno en general la mayoría de los teléfonos la mayoría de los software tienen instalado esta función ¿vale? bienestar digital control parental es una herramienta que lo que trata es de monitorizar la actividad que hacemos con el dispositivo ¿vale? ¿de acuerdo? ¿podéis buscarlo en vuestro teléfono? ¿tenéis el móvil cerca? era lo que os pedíamos móvil cerca entonces vais a buscar esa función esa herramienta dentro de del dispositivo ¿vale? vale y os ajuste su configuración normalmente se llama salud digital o bienestar digital y control parental ¿lo tenéis? a ver si lo voy a encontrar me podéis decir si ya estáis en la herramienta si yo lo tengo ya si nosotros también lo tenemos vale nosotros también lo tenemos no lo encuentro ¿no lo encuentras? ¿no? en Apple no en Apple te vas a ajustes y se llama tiempo de uso ah vale estoy aquí buscando control parental es un auto notificaciones sonido modo de concentración y tiempo de uso es un reloj de arena vale el tiempo de uso vale ¿vale? vale ¿puedes abrirlo? es un auto y yo que no he tenido de nada espera que estoy voy a quitar espera voy limitando por partes porque puedo limitar uso de app vale exactamente ahí lo primero que vais a ver es ¿no? la media diaria en Android sale una circunferencia espera que os vamos a compartir la pantalla os vamos a compartir la de la de Android pero los de los que tengáis Apple funciona exactamente igual ¿vale? en Android os aparece una circunferencia ¿no? un círculo el círculo generalmente aparece como segmentos en color ¿vale? cada color se puede decir que habla de una una aplicación ¿vale? ¿de acuerdo? es el tiempo generalmente el tiempo total de consumo de cada aplicación ¿vale? ¿de acuerdo? viene en el centro de la circunferencia el tiempo total ¿vale? en general de uso en el día en el momento ¿vale? y en Apple viene como una unas barras ¿vale? como un gráfico de barras generalmente el gráfico de barra cada barra representa un día ¿vale? ¿de acuerdo? y esto es es una representación semanal tú puedes ir hacia atrás ¿vale? incluso puedes pinchar en la barra y te desarrolla ¿vale? lo que lo que es ese consumo ¿vale? te dice dentro del tiempo de esa barra pues a qué apps hemos dedicado el tiempo la herramienta informa también del número de desbloqueos el número de de encendidos del móvil ¿vale? el móvil pues tiende a apagarse ¿vale? ¿de acuerdo? de forma automática ¿vale? y nosotros tendemos a desbloquearlos para entrar para consultar pues yo que sé para acceder a internet para consultar cualquier herramienta eso son desbloqueos y notificaciones son se puede decir son avisos avisos que nos llegan de herramientas que tenemos instaladas de aplicaciones que tenemos instaladas pueden ser avisos de whatsapp de burger king de burger king ¿vale? de acuerdo de tiktok ¿vale? ok generalmente las notificaciones cuando configuramos cuando instalamos una aplicación nuestros chicos y chicas tienden a a permitirlas ¿vale? nos hemos encontrado a veces trabajando con desarrollando talleres en institutos chicos y chicas que tenían diariamente dos mil notificaciones ¿vale? entonces y eso viene muchas veces porque cuando se configura se permite el acceso a todo y se permite todo tipo de notificaciones ¿alguno de vosotros os ha sorprendido el tiempo medio o las notificaciones? ¿estáis mirando las de hoy o las de ayer? abrir los micros por favor yo estoy mirando las de hoy bueno y he echado un vistazo en lo que hablabais también a las de ayer y tengo un montón de bloqueos y de notificaciones lo que pasa es que yo a falta de uno tengo dos uno mío personal porque aunque sé que puedes poner tarjeta doble tarjeta tengo el del trabajo ¿vale? entonces no quiero de o sea intento romper el tema del trabajo con mi personal o sea en el personal hago mis cosas para luego cuando llega el fin de semana el del trabajo me olvido pero pero vamos en los dos tengo una burrada lo que pasa es que en uno es llamada por el trabajo y en otro es notificaciones de otras aplicaciones ¿tú crees que todas esas notificaciones habría alguna que podrías desactivar o borrar? pues sí seguro vamos de las las que decimos de por ejemplo me salen notificaciones de de fotos de google que me va diciendo hace cinco años es así que la puedo desactivar y otras de por lo típico tienes alguna alguna aplicación y no eres consciente de las notificaciones que te mandan o sea lo único que cuando haces así con la pantalla y te aparecen las notificaciones haces a la cruz pum pum y la mayoría de las veces no las lees pero ya pero sí que tengo una burrada que puedo quitar que debería de quitar vale esa herramienta de bienestar digital también tiene unida el control parental está en el mismo sitio vale los que no tenéis control parental activo y queréis tenerlo pues sería el momento estamos intentando es que hoy la tecnología va como va mal y queremos enseñaros el camino para activar el control parental vale el el control parental vale el control parental también está dentro de bueno para la instalación primero perdonar una cosilla es que tengo una compañera que está conmigo somos de Lampa vale estamos haciéndolo aunque pone Juan Antonio Jiménez es el el ordenador del trabajo pero en realidad somos de Lampa Víctor Jara vale tengo mi compañera está intentando seguirnos también pero no tiene lo de bienestar digital no lo encuentra en su teléfono ay es que los highway dan como mucho problema que busque a ver si existe salud digital pero es verdad que algunos como rompieron Google Google a ver esto es una cuestión comercial geopolítica muchas veces y Google rompió con con la economía china vale de acuerdo entonces que pasa que no permitieron que Google pudiera instalar todo ese software en los dispositivos entonces esos móviles vienen con otro y entonces viene esta digital me cambiaré de móvil y ya está escucha hay muchas aplicaciones gratuitas que podrías bajar si tú pones claro buscas una app de control parental la instalas y funciona con el mismo sistema exactamente que no sea de Google y la puedes instalar nosotros usamos esta porque ya vienen los móviles y es como más sencillo de acceder a ella mira bueno generalmente hay una también genérica de Google que se llama Family Link vale de acuerdo porque nosotros antes de a ver esta herramienta de bienestar digital sería un poco el el paso se puede decir segundo vale donde el chico la chica empieza a tomar pues eso responsabilidad en el autoconsumo que hace del dispositivo vale de acuerdo en la gestión que hace del dispositivo pero hay un momento previo que es el control parental vale de acuerdo y y es una aplicación que lo que trata también es de pues lo que estábamos hablando antes de la tortuga y la liebre los chicos la liebre es les incapacita muchas veces para gestionar de forma equilibrada la tecnología vale y es donde generalmente intervienen los adultos con esta con esta herramienta vale de acuerdo y más o menos funciona como el bienestar digital lo que trata es de limitar los tiempos de uso vale limitas tiempo de uso las apps que se pueden instalar las aplicaciones el contenido al que pueden acceder vale ok puedes poner los modos de no distracción claro el modo descanso bueno esos modos de descanso de trabajo de sueño luego aparece en bienestar digital también pero claro en bienestar digital es el propio usuario usuaria del dispositivo el que configura eso vale en este caso sería el padre la madre que limitaría vale ese uso del teléfono lo que os estamos intentando decir es vuestros hijos creéis que están preparados para hacer una regulación en el móvil si la respuesta es no yo tengo que iniciar con un control parental si la respuesta es creo que ya podría ir gestionando pues alterno control parental y bienestar digital si vuestros hijos ya son mayores y creéis que están preparados desactivo el control parental y son ellos los que hacen uso del bienestar digital cada uno tiene que decidir en qué punto está su hija o su hijo ¿sabéis descargar el family link o hay una hay una herramienta dentro de google que se llama google play que se puede decir que es el mercadillo de aplicaciones y ahí ponéis family link y podréis descargarla vale los controles parentales hay que instalarlos en los móviles de nuestros hijos vale y una vez que queda instalado desde vale desde nuestro móvil podemos monitorizar la actividad vale y gestionar lo que es el móvil de nuestro hijo vale de acuerdo el family link funciona a partir de bueno yo lo he tenido instalado incluso hasta 14 años vale de acuerdo teniendo en cuenta que a partir de 14 años legalmente los dueños de sus datos son los chicos y las chicas por ley entonces ahí podrían poneros alguna pega a la hora de tenerlo activo hasta cuándo se puede perdón hasta cuándo se puede utilizar el family link o sea a los 14 hay que dejar de utilizarlo obligatoriamente o yo lo puedo mantener hasta que la familia lo decida vale vale cuando tú consideres que tu hijo es capaz de gestionar de forma responsable equilibrada a lo mejor con 14 no habría que tener activas todas las funciones del family link si tú sabes que tu hijo hace un uso de tiempo normalizado pero sí que tiene riesgo de meterse en ciertos contenidos a lo mejor lo puede limitar son solamente ciertas opciones ciertas funciones del family link la configuración que hace este el family link imagínate tu hijo tiene 10 años pues va a ser diferente cuando llegue a 13 vas a ir abriendo ciertas funciones ciertas restricciones es lo que dice Susana vale de acuerdo vas a ir abriendo hasta que llega un momento donde el family link debe desaparecer y aparecer el bienestar digital vale y a los contenidos donde se pueden controlar filtro de contenidos también aparece filtro de contenidos eso no lo sé yo donde anda dentro del family link me estás hablando perdona si una vez que tú descargas el family link mira y asocias el móvil de tu hijo vale veis la pantalla es esta la cuenta que quieres revisar restricciones de contenido correcto y personalizas que aplicaciones quieres lo tienes te lo estamos poniendo en pantalla usar controles parentales predeterminados y ahí te puede activar los filtros de contenido los filtros de sitios para mayores de edad los que tú no quieres imagínate que tú no quieres que hacer a porno sí pero a mí no me sale así como me lo estáis poniendo ahí yo creo aunque no te salga exactamente así seguramente esta foto es un poquito más antigua pero todos lo tienen lo que pasa es que lo tenéis que bichear sería por ejemplo meterme en google dentro de la misma aplicación y ahí ya te pone vale 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 ya lo he visto gracias a ver requiere un poquito de tiempo para que os hagáis con dice alguien me tienen que dar acceso mis hijos no 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 tus hijos no te tienen que dar tus hijos acceso se lo desconectan a la primera de cambio no tú eres el que controlas su teléfono vas a asociar su teléfono al tuyo la monitorización evidentemente no requiere estar constantemente entrando tú en el teléfono de tu hijo sino simplemente tú te supervisas toda la actividad y si ellos te mandan un mensaje si ellos a mí me mandan un mensaje dependo hay a ver hay veces que están utilizando algún app y ellos quieren seguir utilizando por ejemplo porque necesitan más tiempo porque están mirando classroom pues te mandan un mensaje oye te demanda 10 minutos más porque necesita vale tú das permiso o no mirar preguntas y ellos lo ven que quieres preguntar que si ellos ven su propio consumo o si ellos saben que tienes el sistema de control parental ellos tienen que saber que tú tienes un control parental activo porque les tienes que contar lógicamente que no están preparados tienes que contarles cómo funciona la tecnología y que ellos madurativamente no están listos para regular y que vosotros lo que estáis haciendo de esta forma es una protección no hay que espiarles ellos tienen que saberlo a ver lo ideal sería que poco a poco a ver si existe esa comunicación fluida entre padres e hijas pues pues vayas enseñándole también porque esto no deja ser una auditoría ese resultado de esa monitorización tú tienes que enseñarla y decirle oye mira estás gastando mucho tiempo en TikTok vale de acuerdo crees que necesitas ayuda crees que podemos ir metemos temporizado para esta aplicación crees que no sé te va a ayudar a gestionarla mejor vale ok es una educación digital vale de acuerdo hay que intentar también un poco implicarles a ellos en que sean conscientes que tengan un pensamiento crítico que perciban ese riesgo de uso ok dice ok gracias lo decía porque es como meterme en su intimidad nosotros muchas veces de qué intimidad hablamos claro de qué intimidad hablamos de quién es el dispositivo definitivo también vale de acuerdo cuántos años tiene ese hijo no quién paga el dispositivo vale de acuerdo y si tú sabes que a nivel de sistema nervioso central no son capaces porque no tienen esas funciones maduras no es meterte en su intimidad es protegerles de peligros a los que no van a poder hacer frente ellos tienen que saber hombre si estamos hablando de un chico de 17 pues a ver creo que hay otras formas pero si estamos hablando de chicos y chicas más pequeños es que tenéis que que verlo como una forma de protección aquí cuando hablamos cuando hablamos de la tecnología hablamos de de abusos que se hacen sobre esas mecánicas pero también cuanto más tiempo están navegando en internet utilizando las aplicaciones más riesgo vale cualquier tipo de adición o uso problemático de alguna actividad conlleva riesgos vale y la navegación en internet ofrece una cantidad de actividades que si no se gestionan bien si no supervisamos pueden ser muy peligrosas vale voy a pasar porque quiero queremos llegar a otras estrategias activas para que completen estas leo el chat un momento tengo de todo de 10 móviles de 13 busetitos Esther tienes un completo mirad vamos a ir a la siguiente pregunta que os va a completar un poco ¿no? ¿cuánto tiempo sería normal usar el teléfono móvil? ¿cuánto ¿cuánto pensáis? porque antes hablamos de a qué edad hay que tener el dispositivo de fix a los 12 años según el nivel de maduración vale ¿pero cuánto tiempo de uso ahora mismo? bueno nosotros tomamos de referencia recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ¿vale? ¿de acuerdo? y lo que hablamos es siempre el tiempo de uso no debería interferir primero en su desarrollo físico social y psíquico ¿vale? ¿de acuerdo? no interferir en actividades que le resten oportunidades ¿vale? oportunidades que tienen que ver muchas veces con esa maduración los chicos y chicas de adolescentes necesitan interacción social muchas veces las pantallas los dispositivos les restan esas oportunidades ¿vale? interacción física y necesitan poner en practicabilidades sociales personales ¿vale? ¿de acuerdo? y muchas veces los dispositivos estas herramientas lo que hacen es pues eso servir de escudo ¿vale? no exponerles y no aprender esas estrategias para resolver conflictos para aprender habilidades ¿vale? que no interfieran en el resto de actividades significativas ¿vale? del día nos referimos a que le reste tiempo para las tareas escolares para rutinas de autocuidado como es la alimentación la higiene el descanso el sueño ¿vale? que no les quite o reste tiempo para hacer otras actividades que muchas veces son fuera de pantallas que no les reste tiempo para ver a la familia para compartir espacios en pantallas con amigos ¿vale? ¿de acuerdo? que no genere malestar físico ni psicológico prefiero muchas veces ese malestar físico pues son señales de alarma que en ocasiones vienen a decirnos que estamos haciendo un uso problemático ¿vale? a veces cercano a la adicción ¿vale? ¿de acuerdo? estábamos leyendo el chat en casa ya no quieren la tele prefieren la tabla el móvil para ver aunque sea series ¿no? hablamos también un poco de diversificar ¿vale? hablamos también de ese malestar físico o psicológico porque pues eso son señales de alarma para decir oye aquí hay un problema en el uso del dispositivo si no saben parar ¿vale? si tienen el control si no tienen estrategias ¿vale? como poner una alarma para apagar el móvil ¿vale? ¿de acuerdo? si el dispositivo o las herramientas que utilizan o las redes sociales las utilizan para tener una autoestima ¿vale? así que toda su autoestima se construye en relación a un avatar que han construido a un perfil que han construido ¿vale? a un ideal que no son ellos ¿vale? ¿de acuerdo? pues evidentemente están proyectando pues a veces una imagen que pues eso falsa de ellos ¿no? a la que aspiran pero que muchas veces pues crea frustraciones y bueno hablamos de un síndrome de abstinencia porque cuando no disponen de ese dispositivo pues hay cuadros ansiosos ¿vale? hay casos donde el chico se queda sin batería sin datos y empiezan pues eso se ponen irritados nerviosos agresivos ¿vale? pues eso a veces son señales que nos dicen que algo no va bien ¿vale? voy a pasar los de los pequeños porque son las recomendaciones de la OS únicamente esa me la salto vale y vamos a la otra parte vale vale y si ya tenemos ¿qué hacemos? porque claro nos pilla muchos con edades ya de 14, 15 años 13 años que les hemos dado el dispositivo y decimos bueno ¿y ahora cómo llego yo? ¿vale? ¿y cómo implanto un plan digital? vale? ok pues primero si ya tiene dispositivo hay que hacerse algunas preguntas si es hay que estar atento a esas señales de alarma ¿vale? y es un poco lo que estamos hablando antes cada vez necesita más el dispositivo ¿vale? y sabe parar o pierde el control es decir tú le das el dispositivo y no sabe salir ¿vale? ¿de acuerdo? no sabe parar no sabe hacer otras cosas es todo dispositivo dispositivo ¿vale? ¿de acuerdo? es incapaz de postergar el consultar una notificación que le llega de WhatsApp ¿vale? ¿de acuerdo? claro es que muchas veces hablamos de la multitarea ¿no? que hay chicos que están estudiando están conectados en WhatsApp están viendo un vídeo de Netflix ¿vale? pues esa multitarea esa cantidad de actividades paralelas les resta pues eso atención les roba concentración y altera el rendimiento ¿vale? ok lo que hablamos del síndrome de abstinencia ¿no? ese pensamiento recurrente obsesivo ¿vale? con estar conectado ¿vale? que cuando estamos fuera de la línea pues sentimos pues sentimos irritados enfadados tristes veis cambios de estado de ánimo en vuestros hijos cuando tiene o no tiene el dispositivo cuando están conectados o cuando no ¿vale? necesita esa proximidad física ¿no? y tocarlo el dispositivo ¿no? como si fuera esa imagen de nos vienen la del señor del anillo ¿no? el anillo de poder de tener próximo ese dispositivo de tocarlo pues como que nos calma ¿no? ¿vale? y y y a veces también el el abuso que hacemos del dispositivo en ciertos espacios que deberían ser para el descanso ¿no? nos está cambiando el patrón de sueño porque utilizo muchas horas por la noche el dispositivo ¿vale? y eso nos lleva a que por la mañana estoy muy cansado o aparezco en clase y no puedo atender o no no llego a clase porque me duermo ¿vale? ¿de acuerdo? ¿vale? bien es una de las de las señales a las que tenemos que atender ¿vale? ok esas señales de alerta y valorar porque si evidentemente se están dando varias pues tenemos que intervenir ¿vale? no necesariamente se tienen que dar todas ¿vale? si identificamos alguna pues tenemos que plantearnos que tenemos que hacer algo ¿vale? no hay que esperar a que ocurran todas a que se desarrolle una visión para para poder o tener que implantar un plan digital familiar o llevar a cabo un control parental ¿no? o o hacer un contrato sino antes de que aparezca el problema ¿vale? pues implantarlo segunda sería revisar el bienestar digital ¿vale? revisarlo con ellos con ellas ¿vale? que abran su móvil contigo y que sean conscientes del tiempo que están dedicando a las aplicaciones el tiempo que les roba las notificaciones los desbloqueos ¿vale? ¿de acuerdo? que sepan también que el bienestar digital como habíamos hablado es una auditoría digital ¿vale? sirve para que ellos tomen conciencia ¿vale? del uso que están haciendo y y realicen algún tipo de ajuste ¿vale? de acuerdo en bienestar digital vienen ya por defecto opciones que tienen que ver con tiempos de trabajo entonces esa opción te limita a qué app puedes elegir qué app te gustaría tener abiertas mientras estás trabajando para que no te robe la atención ¿vale? porque ellos muchas veces se cuidan en eso para tener el dispositivo cerca mira los hemos puesto cuatro funciones como cuatro ítems que cuando reviséis con ellos el bienestar digital os pueden servir de guía una es las notificaciones y aperturas ¿vale? de acuerdo si son evidentemente numerosas vosotros tenéis que coger esas notificaciones o esos desbloqueos y muchas veces dividirlas entre el número de horas que están despiertos porque si uno tiene mil notificaciones y sales a cien notificaciones a la hora imaginaros cuántas veces suena el dispositivo si alguien tiene trescientas desbloqueos al día cuántas veces tengo abro el dispositivo y lo cierro ¿no? si estoy estudiando una hora y tengo diez desbloqueos pensar que son diez interrupciones en ese tiempo de estudio ¿no? ¿interfiere en la actividad de estudio? ¿interfiere cuando entran diez o veinte notificaciones cuando estoy comiendo o cuando ¿vale? y claro son importantes todas ¿vale? ok lo que podemos hacer es con ellos pues silenciar notificaciones e incluso a veces también limitar el el limitar el pues eso incluso lo que hacen lo que hacemos también es desinstalar ciertas aplicaciones que ya no estamos utilizando y que nos compartean notificaciones ¿vale? el tiempo de uso total ¿no? ¿vale? ok pues es importante también cuidado con el tiempo de uso total porque a veces está cierto sesgo cierto error porque el bienestar digital tiene como un reloj que va contando el tiempo de uso ¿vale? y y hay veces que entramos a por ejemplo a TikTok no salimos y no lo cerramos y el reloj sigue contando y hay chicos que tienen 13 horas de TikTok o entonces no es un tiempo real pero nos da indicios de por dónde van a veces los abusos ¿vale? ¿de acuerdo? podemos también monitorizar el tiempo que hacen por app y entonces si hay alguna aplicación donde se está excediendo en tiempo pues limitarla ¿vale? temporalizarla comentabais por ahí que había alguien ¿no? una hija adicta a TikTok ella es consciente de que esa lista podríais mirar con ella el bienestar digital y que fuera consciente del tiempo que pasa en esa app y a partir de ahí una vez que alguien es consciente de que hay algo que no está bien es cuando hay que introducir el cambio pero ellos siempre perciben que no es tanto tiempo hasta que lo ven en el bienestar digital seguramente a muchos os ha pasado cuando habéis comprobado vuestro propio bienestar digital en el tiempo cuando analizamos con ellos el tiempo por aplicación es interesante también explicarles las mecánicas de esta aplicación en el tema de las redes sociales todas las mecánicas que tienen que ver con pues eso el refresco el scroll infinito ¿no? el movimiento estereo ¿vale? porque enseñarle que hay comportamientos que hacemos con el dispositivo la forma de manejarlo que son muy adictivos ¿vale? ¿de acuerdo? pues cuanto más consciente sea de esas mecánicas de lo adictivas que son posiblemente pueda tomar medidas para gestionarlas y controlarlas ¿vale? perdona el refresco este que estás diciendo ¿qué es? el refresco es que cuando llevas un tiempo pues viendo consumiendo contenido ¿vale? pues quieres ir al inicio de se puede decir de de esas entradas quieres ir a la entrada más actual ¿vale? entonces lo que haces es ir das al botón lateral y se coloca en la primera posición del nuevo contenido cuando llegas al final pues nuevo contenido el refresco está en Instagram pero por ejemplo no está en TikTok porque TikTok tiene scroll infinito no tiene fin ah vale que no está en todas las aplicaciones no está en todas no está en Facebook por ejemplo si está ¿vale? vale son mecánicas que lo que hacen es bueno nosotros hablamos siempre que es como un slot como una traga perras ¿vale? de acuerdo porque no sabes qué es lo que te vas a encontrar cuál va a ser la nueva noticia ¿no? la noticia fresca ¿no? y eso se puede capar de alguna manera esa mecánica generalmente no todo el mundo tiene que consumirla esa es la estructura de la red social eso no se puede gestionar es verdad que yo no soy muy aficionada a las redes pero hace poco que me tuve que instalar el no me tuve que instalar jolín el Facebook que no me salió la palabra y sí que es verdad que empiezan a salir cosas que es que digo pero si yo a mí esto ni me interesa ni nada y es que te metes y te empiezan a meter a meter a meter y dices jolín esto es horrible instálate mejor Instagram porque Facebook no es una red no no es que de hecho a mí las redes no me interesan a mí y mi hija de momento estoy manteniendo ahí las distancias dale tiempo bueno otro elemento importante es que no tenemos que justificar ese exceso de uso que hacen de los dispositivos ¿de acuerdo? evidentemente la tecnología va avanzando va cambiando el que todos lo hacen porque es lo normal ¿vale? no debe ser el argumentario ¿vale? ¿de acuerdo? ok nosotros deberíamos deberíamos de ofrecer otras alternativas ¿vale? fuera de la línea fuera del dispositivo ¿vale? cuando hablamos de eso hablamos de ocio offline ¿vale? actividades que no son pantallas y luego hacernos algunas preguntas de cuánto tiempo está conectado ¿vale? para qué lo utiliza ¿vale? porque muchas veces a ver nosotros no estamos en contra de la tecnología no queremos que os llevéis esa idea de que queremos demonizar todo esto queremos que la tecnología permite pues eso da una cantidad de posibilidades pero tenemos que saber cuál es el cuál es el fin para el que utilizamos esta tecnología y es importante que sepamos para qué utiliza mi hijo WhatsApp para qué utiliza TikTok ¿vale? ¿de acuerdo? ¿qué contenido mete en TikTok por ejemplo? ¿es un contenido trabajado es creativo o solamente lo utiliza para comer noticias así contenido ¿vale? ¿ok? hace interferencia en el resto de actividades ha dejado de hacer deporte ha dejado de salir los fines de semana los sábados por la tarde ¿vale? y luego está cambiando el estado de ánimo el humor ¿vale? se muestra diferente con los otros está mostrando malestar cuando no tiene dispositivos se muestra triste ¿vale? bien pues de todas estas cuestiones valoras o ves indicios de que existe un problema o claro es donde aparece nuestro servicio ¿vale? no dudes en contactar con nosotros porque muchas veces no tenemos que esperar a que pasen a que se den todas esas señales de alarma para recurrir a un servicio de prevención o de atención ¿vale? ¿de acuerdo? hay que intentar intervenir ¿vale? antes y si crees que puedes ayudarle ¿vale? con una medida que es la educación digital ¿vale? para que retome él el control ¿vale? la autonomía hay que fomentarla con educación digital con lo que estamos hablando con estas cuatro líneas ¿vale? que hemos hablado antes uno tener un plan digital familiar claro que son las normas de uso del dispositivo en casa ¿vale? es decir normas consistentes acordadas por todos ¿vale? ¿de acuerdo? bien otra es el contrato de uso un contrato primero individual a la carta flexible ¿vale? de acuerdo que atienda también al momento madurativo del chico o chica que va a ir cambiando ¿vale? con compromisos del chico y de la familia tercero una herramienta que es el control es decir ese paso del control parental que es yo tomo el mando que es la familia pero poco a poco viendo como el chico va aprendiendo va respondiendo transmitirle ¿no? pues esa responsabilidad de que él ella sea quien gestione el dispositivo es decir ese paso al bienestar digital ¿vale? control de gestiones desde su propio dispositivo y desaparece el family link el control parental y cuarto serían estrategias activas es decir donde él participa donde él asume ¿vale? ¿de acuerdo? bien bien habláis de aquí de alguien que ha recurrido al SAD el SAD es el servicio de adicciones tecnológicas de la comunidad ¿vale? ¿de acuerdo? bien es un servicio que trabaja lo que es todo lo que es el uso problemático con pantallas tecnología ¿vale? ¿de acuerdo? bueno ahora es verdad que SAD existe de 12 a 18 años ahora afortunadamente lo tenéis en vuestro municipio así que lo mismo es un servicio sanitario municipal y estamos aquí para echaros un cable así que aquí se trata la prevención pero también la atención ¿vale? vale vamos a esas herramientas bien hablamos de conocer el perfil de uso que hace nuestro hijo del dispositivo ¿para qué utiliza el dispositivo? ¿para ver vídeos? ¿de tweets? ¿para utilizar las redes sociales? ¿vale? y eso ¿cómo conocemos qué aplicación está utilizando? digital ¿vale? ¿de acuerdo? con eso se monitoriza ¿vale? bien si vemos que hay excesos en algunas aplicaciones pues hay que plantear cambios ¿vale? ¿de acuerdo? y sobre todo los cambios tienen que ser acordados por todos asumidos y realistas ¿vale? a veces nos venimos arriba con ¿vale? tenemos que dar un salto y pues los cambios tienen que ser progresivos graduales y hay veces que hay retrocesos ¿vale? ¿de acuerdo? bueno hay que elegir una meta y que ellos se comprometan ¿vale? ¿de acuerdo? ok y luego hay que ir revisándolos ¿vale? ok bien otro elemento importante es que ellos aprendan a autorregularse ¿vale? ¿de acuerdo? y para que aprendan a autorregularse y que sean sensibles a cómo gestionan la tecnología es bueno que aprendan las mecánicas ¿vale? de un poco cómo funciona la tecnología cuál es el objetivo de las empresas que diseñan estas herramientas ¿vale? que no es otro que probarles el tiempo la atención ¿vale? y que pierdan el control las mecánicas hay de dirigir que pierdan el control y nosotros intentamos enseñarles estrategias para que no lo pierdan que es estrategias de alarmas ¿vale? para que pongan en sus dispositivos y les indiquen que es momento de parar y dedicarse a otras cosas ¿vale? cuando hablamos de cómo funciona la tecnología hablamos de que les contéis pues por ejemplo que TikTok tiene scroll infinito funciona el algoritmo te dan el contenido a la carta gracias a ese algoritmo ellos tienen que entender que eso funciona así y que es adictivo y con esa información no tienen que decidir borrarse la red tienen que decidir hacer un uso saludable ¿vale? el otro elemento sería que ellos asuman el control ¿vale? de acuerdo controlar el tiempo excesivo que están conectados ¿no? la hiperconexión ¿vale? de acuerdo generalmente esta hiperconexión les lleva constantemente a revisar las entradas de notificaciones de WhatsApp ¿vale? y esto pues puede ser un problema ¿vale? entonces tenemos que transmitirles ¿vale? pues evidentemente que no hace falta tener el dispositivo constantemente al lado para acariciarlo para estar constantemente viendo esas entradas de notificaciones ¿vale? y bueno que a veces es una sensación ahí de pues eso que tienen ellos de que parece que si no lo consultan como que se quedan aislados ¿no? al margen de lo que hacen sus amigos bueno el mundo no se cae porque estemos una hora así hay que transmitirles eso también ¿no? sería interesante también que ellos asumieran que los dispositivos cada dispositivo debería de tener un uso ¿vale? hay veces que confunden en el móvil estudian ven redes sociales juegan ¿vale? de acuerdo y sería muy interesante acordar con ellos esto podría ir en un plan digital familiar que pues eso que igual que hay espacios donde no se utilizan hay dispositivos donde no se ven pues ciertas herramientas ¿vale? de acuerdo claro de la tablet ¿vale? ok vale otro es el introducir el considerar espacios libres de pantalla en este caso de móvil hay que utilizar el móvil cuando van a hacer necesidades al baño ¿vale? de acuerdo un dispositivo que tiene una cámara que generalmente cuando se sientan en el UVC apunta hacia allí ¿vale? de acuerdo es imprescindible estar con el dispositivo en ese momento ¿vale? de acuerdo es imprescindible estar haciendo la cama con una mano y con la otra con el móvil ¿vale? de acuerdo ok un poco situarles en esas situaciones que a veces son un poco bueno un poco que les hace también tomar conciencia de que que a veces es el móvil quien les controla a ellos ¿vale? ok bien dice también plantearles que lo que les interesa pues eso dentro de las herramientas que tienen instaladas hay mucho mucha aplicación que instalamos y que dejan de utilizarse a lo mejor de vez en cuando hay que mantener enseñarles a mantener el dispositivo a limpiarlo ¿vale? a limpiar los cachés de cada aplicación el todo el histórico de momentos en los cuales abrimos TikTok pues esos contenidos que vamos bicheando en las redes sociales pues todo se va quedando alojado en el móvil y es una cantidad de pues eso de contenido que lo que hace es pues eso también pues haciendo que el móvil funcione mal y que evidentemente le roba muchas veces el tiempo también ¿vale? el móvil es una herramienta y no debería de robarnos el tiempo ¿vale? pues ponemos ahí que desactiven que desactiven las notificaciones de lo que no es importante o que configuren tonos diferentes es igual de importante una notificación de WhatsApp que una de Burger King o de Aliexpress o de Shane a lo mejor no ellos tienen que saber que es lo importante tienen que configurar esas notificaciones de manera que no les roben el tiempo en Bienestar Digital hay opciones predeterminadas decíamos incluso la de sueño la de descanso lo que te permite es poner una alarma momentos antes cambia lo que es el color de la pantalla a escala gris es decir que para que veáis un poco cómo se puede configurar y cuidarnos ¿vale? ¿de acuerdo? dice bueno limitar el tiempo que utilizo a las app ¿vale? que me roban la atención ¿vale? ¿de acuerdo? pues evidentemente muchas veces abrimos el dispositivo para ver unas cosas y nos perdemos en otras ¿vale? ¿de acuerdo? pero bueno hay que transmitirles que las mecánicas de incluso de las redes sociales o de internet de muchas webs están dirigidas a pues a que no lleguemos a lo que estamos buscando sino que nos van dirigiendo a otras cosas ¿vale? ¿de acuerdo? entonces sería interesante también por ejemplo que volviéramos a la configuración de ciertas herramientas que tenemos instaladas y que en su día cuando instalamos permitimos toda clase de pues eso de accesos como por ejemplo si instalas TikTok pues permitiste el acceso al micrófono a la galería contactos pues entrar con ellos y enseñarles que la tecnología les tiene un poco monitorizados a ellos también ¿vale? ¿de acuerdo? ok entonces cambiar esas configuraciones de privacidad y de configuración diversificar el ocio no digital a ver es importante que si queremos ofrecerles es decir si queremos que disminuyan el tiempo con el dispositivo pues evidentemente tiene que haber alternativas y a veces las alternativas tenemos que bueno nosotros tenemos que acompañarles ¿vale? tenemos que pues ofrecérselo pero también participar ¿vale? no queremos que estén con el dispositivo era lo que decimos y y les invitamos a pues eso Susana hablaba pues deja el dispositivo y te vienes conmigo a comprar al Mercadona ¿no? o sea alternativas que sean un poco también atrayentes que sean un ocio familiar sugerente ¿vale? de acuerdo y también algo significativo para ellos ¿vale? ok incluso pueden utilizar la tecnología para buscar ocio ¿vale? bien bien están hablamos también de están en una edad la adolescencia que deben de exponerse que deben de interaccionar físicamente que cuando uno se expone cuando uno interacciona físicamente tiene que pues eso resolver problemas pues eso comunicarse aprender a vivir ¿vale? a a exponerse ¿vale? porque tampoco pasa nada y tiene que vivir con ello y otro es lo que hablábamos también que todo uso a veces extensivo masivo que hacemos de estas mecánicas nos expone y nos expone a cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad ¿vale? de acuerdo una de las funciones de las redes sociales ¿vale? de estas herramientas que contienen los móviles es mantener contactos con otros y a veces accedemos a otros que son adultos y entonces en la medida de lo posible habría que los chicos tienen que aprender un criterio de donde a qué cosas o a qué contenido uno puede acceder o si se puede aceptar a cualquiera cuando te piden te están solicitando amistad en TikTok por ejemplo ¿vale? tener un criterio ¿vale? un criterio que les proteja porque aquí hablamos de protección también ¿vale? hay muchas situaciones de grooming sexting ciberacoso ¿vale? y tenemos que dotarles de habilidades para si son agredidos o si se meten en follón pues que haya cierta comunicación que sea fluido con la familia para que lo comuniquen podamos intervenir ¿vale? y lo que os decimos si identificáis alguna señal de alarma si tenéis cualquier tipo de duda si no os ha quedado algún contenido claro si quieres que ayudemos a elaborar un plan digital familiar o que ya lo tenemos en un taller o pues que contactéis con nosotros ahí tenéis a la derecha en la parte inferior el correo electrónico proyectojuego arroba aipto-fuenlabrada.es el teléfono también del servicio 916804191 estamos a las afueras de Fuenlabrada en la calle Sauce número 43 frente a la antigua Coca-Cola ¿vale? y hay un código QR que escaneándolo hacéis un formulario muy sencillo donde podéis pues eso poner vuestro nombre apellidos y un poco lo que necesitáis ese formulario nos llega y nosotros contactamos con vosotros para lo que queráis ¿vale? pues nada si tenéis alguna duda alguna pregunta ¿vale? el taller se irá pues eso como hemos comentado se irá sucediendo todos los últimos martes de cada mes y dejar de compartir que no veo vale tenéis alguna duda queréis consultar alguna cosa así de para finalizar os han quedado claras las cuatro herramientas plan digital contratos bienestar o control parental y luego las estrategias activas que les podéis ir dando vosotros para que ellos mejoren el autocontrol todo eso en uno casi nada sabemos que es difícil sabemos que a veces no hay suficiente tiempo y que sobre todo si no estáis muy al día os va a costar el inicio un poquito más pero una vez que uno se pone es como muy sencillo porque al final todas las mecánicas son iguales a mí me ha quedado todo claro lo único ahora ponerlo en marcha bueno pues para ponerlo en marcha es lo que os decíamos estamos aquí es un servicio municipal aprovecharlo porque lo tenéis al lado de casa o sea que nosotros estamos aquí para echaros un cable lo que vosotros necesitéis si alguien quiere que le mandemos contratos que le mandemos algún tipo de contenido nos ponéis un correo al proyecto juego y os los enviamos vale vale genial vais a compartir un link con la sesión si preguntáis que si se va la sesión se ha grabado y sigue Javi porque bueno la sesión se ha grabado y en unos días la colgaremos en Youtube a toda la gente que se ha inscrito al taller va a recibir un correo con la dirección donde está alojado el vídeo y podrá acceder cuando quiera vale vale pues muchísimas gracias para lo que queráis vale de acuerdo y entonces pues muchas gracias ahora lo que dice aquí la compañera ponernos a la hermanos ahora estoy deseando cogerla al móvil y ver ahora mismo el tiempo estoy deseando engancharla pero bueno no es un poco ya poner en práctica porque todos ya las mías son un poco más grandes y ver un poco hasta dónde ya nos han superado negociar negociar cuando somos hay que negociar hay que hablar y sobre todo que ahora es cuando también nos van a surgir muchas dudas cuando os pongáis a la práctica así que darles toda la información que nos habéis dicho de que todo está hecho ellos lo saben pero que estén hecho como para que sean adictos a todo este tipo de cosas y que ellos se sientan engañados en cierto modo o sea es lo que tenemos que intentar ahora hacerles ver eso vale mira Esther en respuesta a tu mensaje puedes llamarnos por teléfono ponernos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo vale nos estaba solicitando una orientación un poquito más más individual el teléfono es 916490180 vale de acuerdo en el como vamos a colgar la presentación en la última diapo viene la forma de contacto también vale así que pero bueno es 916490180 o por correo electrónico que nos llega directamente a nosotros el correo era proyectojuego arroba aito guión medio buenlabrada punto es vale perfecto entonces contactáis con nosotros y de verdad para cualquier cosa aunque sea algo que no lo dudéis que estamos aquí para eso que cualquier cosa que a veces puede ser pequeña vale pero puede ser muy importante vale de acuerdo cualquier cosa pequeña puede ser muy significativa ¿lo escucháis? sí sobre todo para cómo empezar y con cada hijo lo voy a tener que dedicar mi marido y yo vamos a tener que poner los dos y dedicarnos a hacer un plan y con vuestra ayuda entonces seguramente sería para detectar las necesidades de cada uno porque tienen edades muy distintas y de cómo empezar nosotros claramente estamos ya desbordados y hemos acudido al SAT el año pasado había una lista de espera de un año y nos han llamado este noviembre entonces hemos empezado este noviembre y solamente con uno de mis hijos el mayor pero pero escúchame lo que os hemos comentado tenéis el servicio en Fuenlabrada nosotros somos lo que estamos haciendo esto pero este servicio tiene médico psicólogo trabajador social y estamos nosotros también es un servicio integral con lo cual que el SAT está muy bien pero que cuando uno lo tiene en su casa es más fácil utilizarlo perfecto yo no lo conocía este servicio para mí ha sido una suerte que ha llegado a través del instituto de mi hijo y entonces estoy estoy desplazándome hasta Madrid para atención psicológica para digamos también empezar el plan y yo creo que no es incompatible no 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 por eso yo en ningún momento dado os hemos dicho que abandonéis el servicio aquí existe otro servicio vale de acuerdo y entonces en la medida de lo posible tú tienes que un poco ver cómo utilizar los recursos para sacar el mayor partido posible vale ok lo que os venga a vosotros mejor vale de acuerdo muchas gracias vale entonces es cierto que cuando uno trata de aplicar o adaptar un plan en casa como decías tu marido tú pues al final esto es un plan que todo el mundo tiene que estar involucrado vale de acuerdo porque si no queremos que haya fisuras vale y queremos ver avances todo el mundo tiene que implicarse vale ok es integral es integral mamá y papá están dentro vale y es importante que pues eso involucrados comprometidos y resistencia a la frustración vale sobre todo tengo que añadir si me si me permite agradecer el servicio porque es verdad que nosotros estamos en ello aquí llevamos poco tiempo y la verdad es que es muy complicado es un tema muy delicado y cuando te enfrentas a ello aunque empieces aunque ya parezca que tenga la teoría muy clara es verdad que el apoyo que puedas que nos prestáis es lo más importante porque es que la energía es que se agota muy rápido o sea lo hacen lo hacen tan difícil a veces que es muy duro y el tener apoyo el saber decir las cosas el saber expresarlas que nos ayudáis pues es lo mejor y por eso también es verdad que es un servicio que yo por mi parte aconsejo a los que tenemos problemas lo que realmente estamos ya en el límite tenéis que pensar que nosotros estamos interviniendo con vuestros hijos e hijas en los institutos ¿vale? pero claro la intervención integral sería también en las familias ¿vale? y lo que os decimos aquí atendemos a chicos y a chicas tenemos grupos también de familias que vienen la familia y el chico ¿vale? y sobre todo que aquí no hay una edad ¿vale? aquí no es de 12 a 18 no hay límite de edad si alguien tiene problemas para gestionar la tecnología con un niño o una niña de 8 también se atiende y si tiene 30 y es la persona que tiene problemas también se atiende ¿vale? no hay límite de edad daros las gracias por haber asistido y bueno pues os enviaremos generalmente un cuestionario para ver la satisfacción del taller y a la gente que cuando bueno en el cuestionario podéis proponer cosas ¿no? contenidos nuevos métodos nuevos o lo que consideréis ¿vale? nosotros lo recogemos intentamos pues luego utilizarlo también para próximos talleres también deciros que los siguientes talleres de la escuela de familia se irán publicando la gente que avisa ha consentido que os enviamos información os llegará ¿vale? también esta información de los próximos talleres y nada os esperamos próximamente ¿vale? así que gracias por la atención venga fenomenal muchas gracias a vosotros ¿vale? venga adiós muchas gracias por todo adiós chao chao tengo tengo que ser chau